Música Bueno chicos es viernes y ya saben que significa eso Es sábado en la noche, no tengo novia, pero si una botella de gaseosa y mi cinta de música mezclada, estoy listo Exacto es tiempo de que te quedes en casa toda la noche y veas mi video pregrabado de noticias del universo DC Y las cosas de Warner para llegar a 10 minutos Y recuerda que si mencionas algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa El link para que lo hagas estará en la descripción junto a mis redes sociales como Instagram, Facebook y demás Ahora si sin más preámbulos comencemos Empezando con una nota modo de broma y para salseo Esta semana Henry Cavill ha sido nominado por T.C. Cutler como el segundo hombre más guapo del mundo Siendo solo superado por King Nam Young de los BTS Y desde luego, este segundo lugar causó mucha indignación de todos los hombres heterosexuales Que piensan que Henry debió haber ganado Ahora pasando a un tema importante Embracer Group se ha apoderado de los derechos de la obra de Tolkien Que estaban en poder de Tierra Media Groups Los cuales, bueno, eran los dueños desde los años 70 Esto no afectará tanto a Warner Quien tiene los derechos cinematográficos Y puede seguir sacando películas a su gusto Sin embargo, otros proyectos que no sean películas buenos Se verán un tanto afectados Y tendrán que pedir permiso para continuar con las sagas de videojuegos Esto es un tema un tanto complicado Pero bueno, ya hablaré acerca del pleito que tuvieron con los nietos de Tolkien Pero en pocas palabras, Warner tiene otro tropezón Perdiendo un poco de poder sobre una de sus franquicias más importantes Empezando el tema de la televisión La serie de Sandman está logrando récords históricos para la plataforma Ya que logró superar en 23.5 veces las visitas de la serie promedio de Netflix Y dominó las reproducciones en streaming Quedando incluso arriba de Depredador la presa O del final de serie de Better Call Saul También se había anunciado que había dos episodios extra Que se filmaron pero que no se liberaron con la temporada El primero de ellos era un episodio animado titulado El sueño de mil gatos y el otro era la historia de Calliope Al parecer este era un bonus que iban a liberar dependiendo del éxito de la serie Y bueno, a la serie le fue bastante bien así que ya los han liberado Y no es broma para el momento de la publicación original de este video Entre el 19 y 20 de agosto de 2022 Los episodios ya están disponibles Ahora dando una nota rápida de la casa del dragón Se ha confirmado que la nueva serie va a establecer diagonal Revelar algo muy importante Y es cuál es la verdadera relación entre los Targaryens y los Caminantes Blancos Si, a pesar de que los Targaryens llegaron a Poniente Muchos siglos después de la larga noche Al parecer hay una conexión entre la caída de los Targaryens Y el resurgir de los Caminantes Blancos en la historia principal Entrando en una nota un tanto lamentable Bueno, desafortunadamente Deadline informó que el joven actor Jordan Elsass Quien ha dado vida a Jonathan Kent en las dos temporadas de Superman y Lois Será recasteado para la tercera temporada Según se dice, él no pudo llegar en tiempo y forma a las grabaciones de la tercera temporada Esto debido a problemas con su agenda o de índole personal No se especifica bien, pero el caso del asunto Es que tendrán que recastearlo Así que bueno, F por sus fans Y ahora entrando en el tema del cine Con todas las fuerzas del mundo Dentro de las muchas movidas que están pasando para poder salvar Warner Ha llegado la noticia de que David Sasslam Aún tiene interés en salvar animales fantásticos A pesar de que esta es una saga cuyas tres películas han tenido un bajo rendimiento Y bueno, todos sabemos que Los Secretos de Dumbledore Fue una vergüenza para la marca y para la empresa Sasslam tiene conocimiento O bueno, entiende bastante bien que esta franquicia vale miles de millones Y estaría bastante dispuesto a revivirla Incluso a sacar las dos películas que faltan Y para que esto de verdad sucediera y entrara con fuerza Bueno, están decididos o están tratando de recuperar a Johnny Depp Yo lo veo poco probable Pero al parecer Warner va a regresar humillándose Y tratar de recuperarlo A partir de aquí los rumores se salen de control Diciendo que habrá una especie de Snyder Cut De Los Secretos de Dumbledore Donde veremos al Grindelwald de Johnny Eso yo lo dudo muchísimo Pero bueno, hey Si eres fan de Harry Potter Crece en la magia, ¿no? Esperemos que esto suceda Ahora pasando a hablar del siempre polémico Zack Snyder Bueno, actualmente se dice que él ya habría firmado Un contrato para ser consultor Y digo consultor Básicamente solo dar ideas Y hacer una revisión muy superficial de guión Para Aquaman 2 Que se va a regrabar masivamente Mujer Maravilla 3 La próxima película de Superman Y la película de Batman de Affleck Realmente se habla de que Zack quiere regresar Y que Warner lo quiere para ganarse a la fanaticada Pero el contrato que tiene con Netflix Lo mantendrá muy ocupado hasta 2024 Así que no podrá estar de manera inmediata en Warner Pero vamos a esperar que todo salga bien Ahora pasando al chisme de lavadero Que admítelo, te encanta bastante Se ha mencionado Marvel sigue tratando de hacerle dedo medio en la cara A Warner con ambas manos Y se menciona Que le han ofrecido una cantidad obscena de dinero A Henry Cavill Para que sea Hyperion Y tenga su debut como el personaje en la serie de Loki Y después del salto al cine Siendo el personaje en alguna película Y básicamente se convierte en un personaje muy relevante Durante la fase 5 de Marvel A partir de aquí todo ya se vuelve un salseo Porque bueno Marvel quiere su versión hiper descafeinada del Homelander Usando a Henry Cavill Pero sigue estando el tema De que la agenda de Henry está bastante ocupada Y obviamente salió un rumor A tratar de hacer peso Quizás o a dar esperanzas De que esta oferta ha hecho que Warner reaccione O que dé el brazo a torcer Ya que la humillación y la pérdida De confianza en el público Si Henry se va con Marvel es demasiado grande Y al fin han cedido o están dispuestos A ceder a todas sus exigencias Ya saben Disney sacando a Warner de su zona de confort Desde tiempos inmemoriales La verdad todo esto ya me sabe a demasiado chisme Y el tema de Henry es algo en lo que Ni yo mismo estoy confiando en las notas Pero bueno Te mantengo informado a cambio de visitas Ahora entrando al otro gran chisme Vamos a hablar de Flash Recientemente se ha informado Que esta película Que está completamente regrabada Creo que ya sería la segunda o tercera Película más regrabada de la historia Ha vuelto a cambiar su final Se hablaba que el final original Mostraría al Flash de Ezra Miller Llegando al presente Y veríamos todos los cambios En la línea temporal Con el nuevo Superman Que sería la Supermana de Shazakaye Y todo cambiado Para establecer el Amadaverso Pero el Amadaverso Ya está más muerto Que tu vida amorosa Así que realmente Lo que pasaría Es que Flash llegaría Al universo DC Pero se daría cuenta De que ha pasado cierto tiempo Que sus pocos días En la tierra alternativa Fueron varios meses En el mundo real Incluso un año un poco más Y sus compañeros le preguntarían ¿Dónde diablos has estado? Y tendrían que explicarle Todo lo que ha sucedido Esa sería la forma De subsanar todo el desastre Y hay que admitirlo No suena mal También es curioso Que en esta parte Es donde Batman explicaría Que tiene la noción De que Darkseid Se está acercando Y que deben actuar Para tomar la iniciativa Sin embargo Aquaman Le diría que esta vez No puede ayudar Al menos no de momento Porque hay una emergencia En la Atlántida Dando tiempo Para la creación De Aquaman 2 Mientras que Flash Se daría cuenta De que está bastante debilitado Y necesita recargar Sus poderes De tal manera Ellos no aparecerían En una próxima película De la Trinidad Y sería la forma De consagrar La unión entre Digamos El Snyderverso El fin de la Maraverso Y la llegada Delsa Slamverso Ese sería El final de Flash No me lo creas Esta película Tiene más rumores Que bueno Que Pepillo Origen en toda su vida Pero así está La situación Por otra parte Y siguiendo con Flash En estos días César Miller Al fin Ha roto el silencio Acerca de todo Lo que ha pasado Y pidió disculpas Públicas Por su actitud En Hawái Obviamente El que pida disculpas No llega a ser Ni la cuarta parte De Viral Que él Aterrorizando la isla Pero al parecer La terapia A la cual lo metió Warner Está rindiendo frutos El mismo admitió Que necesita ayuda Y que va a estar Esforzándose El caso del asunto Es que esto Deja un poco Más tranquilo A Warner Y si Ezra Se pone las pilas Y cumple su terapia Y pasa sus filtros Psicológicos Se le permitirá Llegar normalmente A la promoción De Flash Recuerden Que realmente El Sasslan Verso Es la mayor parte Del Snyder Verso Restaurado Y con un nuevo Proyecto Por eso Mantener a Ezra Miller Es importante Muchos Podrían decir Que Ezra Ya no tiene Salvación Y que no hay Forma de que Limpie su imagen Yo les recuerdo Que Robert Downey Junior Fue la peor Escoria De Hollywood Algo con lo que Nadie Quería tratar Un actor Que básicamente Tenía la lepra Debido a que Él sí Cometió crímenes Bastante graves De narcotráfico Y demás Y hey Un buen lavado de cara Lo puso Donde está ahora Y él puso a Marvel Donde está ahora No creo realmente Que Ezra Al menos de momento Puede hacer algo Ni ligeramente parecido Pero Vamos a pensar Que cuando menos El primer paso Lo dio En otro tema Se sigue hablando Del borrador De Mujer Maravilla Aparentemente Este está muy avanzado Y se puede confirmar Que para tratar De recuperar El tiempo perdido La mayor parte De la Liga de la Justicia Cuando menos Superman Aquaman Y Batman Y con eso Me refiero a Bafle Que estarán presentes En la película Y no Trevor no va a aparecer Ni siquiera Para un cameo Aparentemente Y el rumor Es que Circe Será la villana Bueno Eso es algo obvio Pero ella podría Y repito Podría estar conectada A la futura Invasión De Apocalypse Suena interesante Hay que mantener El dedo En ese rumor Y bueno Retomando un poco Lo que dije Con Flash Básicamente Ahora se habla De una película De la Trinidad Ya sabes Como han existido Tantas series Y eventos De Trinity Donde debido a que Cyborg está desaparecido Quizás en la cárcel Porque es negro Y que bueno Aquaman y Flash Están incapacitados O no disponibles Batman junto a Superman Y a la Mujer Maravilla Estarían preparándose Para el enfrentamiento Contra Darkseid No se sabe En qué contexto Algunos piensan Que quizás Una horda De reconocimiento Llegaría Otros Que quizás Batman Ha encontrado La forma De tomar la iniciativa En la batalla Gracias al Marciano Pero bueno Una película De Trinidad Al fin se acerca Otra más bien Porque técnicamente Batman v Superman Lo fue Pero me entiendes Ahora el concepto Está más asentado Entrando ya En el tema De los Siete Mares Al parecer La nueva orden Es prácticamente Hacer una nueva película La idea De que la película Se va a trazar Seis meses O incluso Un año Prácticamente Ya Solo falta Que den el aviso En el DC Fandome Esto se debería Que esta película Seguía la continuidad Del Amadaverso Universo Que ya no existe Y que Sasslam Tiene la idea De que esto es Aquaman 1984 Y no tiene Intenciones De estrenarla Así que Aparte de Modificar todo En favor Del Sasslam Verso También van a Recastear a Mera Para al fin Sacarse esa espinita Obviamente La nueva Mera No va a tener Tanto tiempo En pantalla Pero bueno Cuando menos Al fin Arreglaron Ese problema Y ahora Para terminar Vayamos Al infinito Tema De Batman Esta semana Llegaron noticias Sobre los tres Batman Lo cual es Bastante llamativo Primero que nada Se informa Que el mundo De Batinson Desde luego Que va a seguir Adelante La secuela Y la serie De televisión Del pingüino Van a llegar Pero la secuela No va a llegar Rápido Como recordarán De Batman Una película Muy difícil De grabar Si esas dificultades Regrabaciones Y demás Tuvieron que ver Con los problemas Con Amara Que quería mutilar La película Y el cambio De mando Y demás Sin embargo En todo caso Una película Como esta No se hace Con tear floor A la rápida Así que Warner Le ha dicho A Matt Reeves Tómate tu tiempo Pero que quede chida No la vayas a cagar Pero aparte De eso Hay una razón Más para trazar La película Y esta es La preferencia Por Affleck Primero que nada Saslam es amigo De Affleck Es obvio Que ellos Ya tienen un plan Bastante grande Y otra Es que Ben se va a quedar Como el Batman De la Liga De la Justicia Porque mal que bien Él es el que puede Traer más dinero Es al que los fans Van a ir a ver De manera masiva No es que no haya Apoyo hacia Batinson Pero creo que es Evidente Porque Ben puede Hacer más dinero No solo en taquilla Sino con marketing Figuritas y demás Y con la interacción Con el resto del grupo Así que Batinson va a ir despacio Para que Ben Puede ir rápido Y generar dinero Y al fin Acelerar un poco El DCU Y la parte mala En todo esto Claro que termina Siendo Keaton Básicamente Él está completamente Fuera Y dejando de lado Su papel En la película De Flash El cual Ahora suena Casi como un cameo Extendido No hay ningún Plan para que Él aparezca En futuros Proyectos Básicamente Sasslam Si pudiera Lo eliminaría Por completo Desde luego Saben que Él también Tiene algún potencial Cuando menos Por la nostalgia Y le ofrecieron El papel del viejo Batman En un hipotético Proyecto de Batman Del futuro Pero faltará Que él acepte Porque seguramente No está de buen humor Y más o menos Lo mismo se dice De Leslie Grace Se menciona Que Warner Le ofreció El contrato Para Continuar Como la Badger De un Universo Alterno Y recalco Un universo Alterno Al parecer Bajo ninguna Circunstancia La querían Como la Badger Principal Y esto Lo hicieron Solo para No verse Tan mal Por la Cancelación De su Película Y porque Bueno No querían Que Marvel O Sony O alguien La fiche Para otra Producción Pero desde Luego Grace Les hizo Dedo Medio Y no Solamente No aceptó Sino Sino Que borró Todas Las fotos De Batichica De todas Sus redes Sociales Dejando Eso Como una Experiencia Que prefiere No recordar Y ya En una Última Noticia Si bien Se ha Informado Que El mando De Saslam Y De Luca Insiste En que No haya Ya más Secuelas Del Guasón Y que Arthur Fleck Y Lady Gaga Mueran Para cerrar Por completo Esto Y no Sacar Un Padrino Tres Hay un Grupo Que está Insistiendo En que Lady Gaga Podría Continuar En su Versión De No le doy Mucho Crédito Pero bueno Solo Por si Acaso Ahí está La Información Y bueno Chicos Eso es Todo Por ahora Quiero dar Gracias a Luis Guillermo López Andrés Alaina Gabriel Oscar Lemo Gonzalo Paredes Rago Helsing Envidia Aviónico Alex Zúñiga Badacomi El Tribunal De los Búhos Por ser Miembros Del canal De Nivel Liga De la Justicia Linterna Verde Ya que Con sus Contribuciones Me ayudan A seguir Creando Contenido Como este Mientras Tanto Chicos Díganme Que opinan Acerca De todos Estos temas Dejenme Todas sus Opiniones En la caja De comentarios Si este El video Les gustó Denle Que Compartan Yo soy Charles Mustaine Nos vemos En la próxima